¡Muy buenas noches! ¿Qué tal? El Comité de Empresa de Navantia, Fene Ferrol, ha solicitado en la jornada de hoy que se aclare el futuro de los contratos con PEMBES de esos dos floteles, uno para Navantia y otro para Astilleros Hijos de Barreras, que se firmaba el pasado 19 de septiembre en Santiago de Compostela. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo mexicano, ha solicitado información sobre estos contratos para saber con quién se han firmado y sobre todo para saber si se trata de un acuerdo político más que comercial. Precisamente ese contrato se está retrasando en el tiempo su firma y se asegura que tiene que salir a concurso, perdón, ese contrato que el pasado 19 de septiembre se firmaba en Santiago de Compostela. Nueva situación complicada para el sector naval en nuestra comarca en este inicio de año. Además de hablarles de esta situación y de las demandas de los grupos políticos que ya han iniciado las primeras críticas por esta situación, por este impas de espera, igual que por la situación del dique flotante, en esta jornada de miércoles hay otras noticias que también son protagonistas del día. El Venega pide a Rey Varela que deje de avalar la postura de la SEPI. El PSOE reclama una reunión urgente con este organismo para que aclare el culebrón de Pemex y qué va a pasar con el dique. El Consejo de Ferrol propone a la empresa Misturas como adjudicataria del Servicio Municipal de Reparación y Mantenimiento de Viales. La empresa manejará 490.000 euros al año para terminar con los baches. El presupuesto del 2013, el Consejo de Ferrol incorpora alegaciones y enmiendas por valor de 1,4 millones de euros. El documento será aprobado definitivamente en un pleno extraordinario que se celebrará el viernes. El Comité de Empresa de Navantia-Feneferrol ha solicitado que se aclaren los contratos con Pemex para la construcción de los dos floteles. Unos contratos que firmaban el pasado mes de septiembre en Santiago de Compostela, la SEPI, Navantia y el responsable de PMI Internacional. Aunque ahora hemos sabido que finalmente esos contratos de PMI Internacional no es finalmente la empresa que llevará a cabo esa firma, sino la PMI Norteamérica. Una situación que se ha dado a conocer en la jornada de ayer tras solicitar el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Mexicano, información sobre estos contratos, con qué empresas se han firmado, y asegura que se trata, o deja entrever, que se trata más de un acuerdo político que de un simple contrato comercial. Nueva vuelta de tuerca al contrato de los floteles PMI, brazo internacional de Pemex, no fue la que firmó el precontrato con Avanti Barreras el pasado 19 de septiembre en Santiago, como se había dicho en un principio, sino PMI Norteamérica S.A., que acordó mantener en estricta confidencialidad estos acuerdos, para así no poner en riesgo la estrategia que tiene para participar en el proceso que lleva a cabo Pemex Exploración y poder asegurarse su contratación en el concurso que se llevará a cabo en los próximos meses. Así se desprende de los documentos requeridos a PMI Comercio Internacional, por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, AFAI, un organismo de transparencia del Poder Ejecutivo Mexicano Federal, que garantiza el derecho a la información pública gubernamental. Una enrevesada situación que preocupa y mucho, ahora, al Comité de Empresa de Navanti a Feneferrol. Esto está acogido con alfileis, no hay una transparencia sobre la información. En algún momento Navanti nos dijo que había requisito de pasar por un consejo de administración de Pemex. Ya no sabemos de cuál Pemex, porque ya se está hablando del tercer nivel, digámoslo así, de Pemex. Y lo único que viene es a profundizar en la inquietud de los trabajadores, tanto de los que estamos como de los que potencialmente están trabajando en la industria auxiliar. El Comité denuncia que sigue sin haber nada de la cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento del Dique, prevista para mediados de noviembre, para concretar si definitivamente se construye nuestra infraestructura. Por eso pide a los responsables que se pronuncien. Para nosotros es ya merecedor de que salga quien hizo el denuncio político, que es el Gobierno de la Junta de Galicia y el Gobierno central por medio de SEPI, de que salgan ya inmediatamente a definir claramente con quién está hecho el contrato, si es legal, si no es legal, si únicamente, como sale hoy en algún medio de comunicación, la empresa contratante no tiene que tener autorización de la matriz, digámoslo así, nosotros decimos cuál es el problema, empecemos ya a copiar el material y a cortarlo. Pues la respuesta de distintas formaciones políticas a esta situación no se ha hecho esperar. El bloque nacionalista galego ha pedido en la jornada de hoy al alcalde de la ciudad, a José Manuel Rey Varela, que deje de avolar la postura de la SEPI, que está en esta situación de impas de espera, no solamente con estos contratos de PEMES, sino que tampoco se ha pronunciado por ahora acerca de esa cuarta reunión de la Comisión de Seguimiento del Dique Flotante, que estaba prevista para mediados del pasado mes de noviembre. El PSOE reclama por su parte también una reunión urgente con la SEPI para que aclare el culebrón de PEMES y saber qué va a pasar con el Dique. La respuesta al retraso en la contratación de los floteles no se ha hecho esperar. El BNGA exige al alcalde de Ferrol que deje de amparar la postura de la SEPI basada en alimentar esperanzas en la generación de carga de trabajo. El portavoz nacionalista, Iván Rivas, insiste que hay que dar una respuesta política contundente que permita la consecución de las principales demandas del sector naval, que se levante el veto a la Constitución Naval Civil antes del 2015 y que se consigne el presupuesto para el dique flotante. Rivas afirma que Ferrol no puede permitir más declaraciones de intenciones ni promesas sobre el naval, ya que lo único que está consiguiendo es desmantelar un sector estratégico de la ciudad. Desde el PSOE, las diputadas socialistas Beatriz Estallo y Paloma Rodríguez reclaman una reunión urgente con la SEPI para que aclare el culebrón de Pemex y qué va a pasar con el dique. Las socialistas exigen a la Junta de Galicia que entregue una copia de los contratos firmados por Feijó el pasado mes de septiembre para la construcción de los floteles. Y acusan también, al igual que el BNGA, al alcalde de Ferrol de actuar como cómplice cómodo del desmantelamiento del sector naval en la comarca. Y ya conocemos el nombre de la empresa que se va a encargar del servicio de mantenimiento y reparación de viales. La empresa Mistura es así. Es esta primera propuesta de adjudicación que deberá ser ratificada ahora esta decisión en la Junta de Gobierno la semana que viene. Esta empresa se encargará durante los próximos dos años de reparar las calzadas y también las distintas carreteras que se encuentren en mal estado. Para ello va a disponer anualmente de 490.000 euros. Ahora tenemos que esperar si finalmente se cumplirá la promesa electoral de finalizar y eliminar todos los baches, que son muchos, con los que cuenta no solamente la ciudad, el centro de la ciudad, sino también los barrios. Terminar el Gobierno local en dos años con todos los baches que hay en la ciudad, ese era uno de los objetivos y compromisos electorales. Y hoy comienza la cuenta atrás para saber si lo van a cumplir o no. La mesa de contratación ha adjudicado de manera provisional a la empresa Misturas S.A., el servicio de reparación y mantenimiento de viales durante los próximos dos años, prorrogable por otros dos más. Una propuesta de adjudicación. La contratación ya se puso en contacto con la empresa para que presente toda la documentación. Tiene cinco días a partir de que se le comunique oficialmente. Intentaremos acortar al máximo los plazos y una vez que se presenta toda la documentación de forma correcta, irá a la aprobación de la adjudicación a la Junta de Gobierno. La oferta de Misturas S.A. contempla una inversión de 490.700 euros al año más el 21% del IVA. Ahora será la Junta de Gobierno local la que deberá ratificar esta propuesta y que la empresa comience así a trabajar las 24 horas del día, los 365 días al año, la reparación ordinaria de pavimentos en mal estado de las calzadas, mantener en condiciones las señalizaciones horizontales y verticales o reparar el mobiliario urbano, entre otras actuaciones. Tenemos, lo estamos viendo, ¿no?, firmes malos y vienen esos problemas. Cuando una obra está bien ejecutada, pues puede tener un problema puntual, pero no esté en el caso que se soluciona, vuelva a aparecer, etcétera, etcétera. Intentaremos de todas formas, aparte de, como decimos vulgarmente, tapar todos los baches, empezar a hacer las cosas de otra manera, creo. Y de presupuestos vamos a hablarles ahora porque el Gobierno local pretende llevar a un pleno extraordinario este viernes la aprobación definitiva del ejercicio presupuestario del 2013 que incorpora una serie de mejoras a través de las propuestas realizadas por varias formaciones. En el día de hoy, el Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Gálego ha denunciado, sin embargo, por su parte, que existe un margen de más de 3 millones y medio de euros entre lo que el Gobierno gastará en el 2013 y lo que podría gastar según la Ley de Sostenibilidad Financiera aprobada en septiembre del 2011. El portavoz nacionalista, Iván Rivas, denuncia que parte de ese dinero no se destine a llevar a cabo una mayor inversión en tiempos de crisis. El BNG de Ferrol considera que los presupuestos municipales que se aprobarán próximamente son fatales para la ciudad porque con ellos el Gobierno local restringe más de lo debido el gasto, concretamente en 3 millones y medio de euros. Ello se debe, según el portavoz nacionalista, Iván Rivas, a que el Ejecutivo de José Manuel Rey no empleará todo el margen de gasto que la Ley de Sostenibilidad Financiera permite. Esta normativa indica que la variación de gasto de los concellos no podrá superar el crecimiento del PIB nacional. La ley municipal está a aplicar de una manera moito máis restrictiva a aplicación da regla de gasto que o propio Ministerio de Facenda do Estado está a proponer. Y supón unha contracción no gasto para este orzamento de 2013 de máis de 3 millóns e medio. Rivas alerta de que esta política económica municipal afectará de forma negativa a las inversiones en la ciudad y también en los servicios públicos. Y recordó el plan de ajuste para el pago a proveedores al que se acogió el Consello, según el bloque, sin tener necesidad. Un plan de ajuste que viña derivado do pago a proveedores no que 80% das facturas vinculadas a ese pago a proveedores derivaban do tempo de goberno do ano 2011 do Partido Popular. Ese plan de ajuste consideramos que atenta contra a propia autonomía municipal. Finalmente, el BNGA señala que el gasto computable para este ejercicio será tenido en cuenta para establecer el correspondiente a 2014, lo que a sú juicio podría perjudicar nuevamente al progreso de Ferrol. Bueno, pues el presupuesto del 2013 será sometido a aprobación definitiva en un pleno extraordinario que se va a celebrar este mismo viernes. Un pleno en el que se van a ratificar, por ejemplo, nuevas incorporaciones y mejoras presentadas por el Partido Popular y también por el Gobierno. En el caso del PSOE presentó 26 propuestas, aunque finalmente solamente fueron aceptadas 10 de ellas que suman más de un millón de euros entre, por ejemplo, actuaciones para mejorar el barrio de Recimil, finalizar parques infantiles y también otras actuaciones en la zona rural. Por su parte, el Gobierno ha incrementado ese presupuesto con un plan de oportunidades para rehabilitar viviendas en el barrio de Recimil, con una partida de más de 300.000 euros para las familias más necesitadas en estos tiempos de crisis. El presupuesto del 2013 ha sido mejorado. El documento incluye 10 propuestas presentadas por el PSOE que suman más de 932.000 euros y el plan de oportunidades presentado por el Ejecutivo el pasado 26 de diciembre y que contempla una inversión de 500.000 euros destinada a crear una bolsa de alquiler de viviendas en el barrio de Recimil para atender a las crecientes demandas sociales como consecuencia de la crisis económica. Otra de las medidas está destinada a frenar la pérdida de población concediendo una ayuda de 600 euros anuales para los niños con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años que acudan a una guardería. 80.000 euros para la creación de los comedores seniors en los barrios de San Pablo y Esteiro o también el incremento de la cuantía de convenios con entidades sociales con 25.000 euros más de los previstos inicialmente. En total todas estas mejoras supondrán a mayores 1,4 millones de euros. Ahora el documento será aprobado definitivamente el viernes en un pleno extraordinario para que pueda entrar en vigor lo más pronto posible.